Ahí tenemos a Joana, vamos a escucharla. Ella está transmitiendo. Tiene que ver donde Marlene Martínez busca obtener su libertad en el día de hoy. Genaro, la expectativa está a esta hora en torno al conocimiento de este recurso. Bueno, tú sabes que aquí en San Francisco de Macorí ya sabemos que ya ha sido un caso que fue sacado de jurisdicción de San Francisco de Macorí. A donde tú sabes que ya este caso, con esta vez la han traído dos veces, pero la primera vez se desligaron por incompetencia. Ahora se hace competente. Porque tú sabes que cuando sale un gobierno como este, corrupto, siempre quedan gastos sueltos y amarrados para hacer muchísimas cosas. Pero esperemos que la justicia o este nuevo gobierno sepa que que el dolor, con el dolor humano no se juega. Y que criminales como eso tienen que pagar de una u otra manera. Porque yo considero que cuando una fiscalía, asesino como esta, la tiran a la calle, es porque la entregáis a la pueblo. Bueno, ya escucharon a Genaro Peguero, padre de Emelie Peguero, confiado en lo que sucederá hoy en la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorí, donde en el día de hoy se conoce el recurso de habeas corpus a Marley Martínez, que busca, repito, obtener su libertad. A ustedes no se muevan, continúan esta cobertura de Telenor, todos sus canales en el día de hoy. Gracias, gracias Giovanni por este reporte en vivo, ¿verdad? Vamos a estar dándole seguimiento hasta las 10 de la mañana.